Hola, hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer una review, una explicación de un smartwatch que compré, que no es de los más caros, es bastante económico, la marca es X-Time, y el modelo es el XT SW56M01, tiene bastantes funciones, temperatura corporal, presión sanguínea, oxígeno en sangre, monitor biocardíaco, después tenemos podómetro, seguimiento de actividad, monitor de sueño, y podemos ver mensajes, dentro de lo que nos dice en la caja. El reloj es este, ahora se lo voy a mostrar mejor, bueno en la caja trae un manual, que tiene letra media chiquita, y es medio incompleto, entonces por eso decidí hacer esta review, trae un cablecito, para conectarlo al cargador en forma magnética, y aquí trae una etiqueta, con el mismo modelo atrás, una cajita dura y nos trae una garantía, más o menos el precio de esto, por lo menos en Argentina son unos 35 dólares, el reloj está bastante bien, para el precio beneficio, tenemos un menú, en donde podemos, lo tenemos en autitos, a ver si se puede hacer ejercicios, distintos tipos de ejercicios, como caminar, montar, correr, escalar, en cinta, después, tenemos cronómetro, tenemos calculadora, podemos atender llamadas, porque se puede hablar por teléfono, recibir mensajes, controlar la música, las horas de sueño, con el micrófono, podemos manejar lo que google, y también podemos, lo siento, no te entendí, podemos cambiar la configuración, acá elegimos el reloj, si mantenemos presionado, podemos elegir distintos skins, después, podemos tener alarma, que es una alarma diferente a la que, a la que tenemos en el celular, podemos controlar a distancia, el disparo de las fotos, esto nos muestra las calorías que vamos consumiendo, esto es para cambiar de brillo, esto es para buscar el celular, y nos va a hacer un ruido, si lo configuramos puede subir un poco más, nos pone ahí, pulsera buscando teléfono, suena, pero es muy, muy bajito, no sé, tal vez se le pueda mejorar, bueno, volvamos, bien, el teléfono nos permite marcar el teléfono, para que funcione, es descubierto, bueno, que tiene dos formas de conexión, que por eso al principio algunas funciones no me, no andaban, bueno, acá tenemos para, esto no funciona, y todo lo que es salud, y eso, apenas nos conectamos con la aplicación funciona, pero lo que es, eh, lo que es fotografía, música, el manejo de la inteligencia artificial, ya sea de, de Google, Siri, o, o cualquiera. Supongo que mi imitación está funcionando, incluso cuando no estoy intentando hacerla, también puedo imitar a una tostadora. Esto es para, eh, bajar el programa, no me do where, y, bueno, este de mensajes de, el de Facebook, el de nuestro mensaje, es todo lo mismo, el de Twitter, son todos el mismo, el mismo programa, nos muestra a todos lados, acá tenemos para medir la temperatura, y este es para reiniciar. Entonces, eh, vamos a la, a la aplicación, la aplicación es esta, así, se puede, ahí, que tenemos, que nos mide, para dormir, deporte, eh, eh, el ritmo cardíaco, presión arterial, y este que está acá es azúcar en sangre, pero en realidad el, 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 el reloj no mide azúcar en sangre, sino que nos permite, llevar como una especie de agenda, en donde nosotros le ponemos, el, el nivel de azúcar que medimos con el aparatito para el, tal, en fin. Bien, y lo podemos hacer para el ayuno, acá dice para, una hora después de la comida, dos horas y tres horas. Entonces le ponemos, determinamos, y vamos generando el gráfico, eh, a medida que pasa el tiempo, el gráfico de glucemia, para, para, en ayuno, para una hora, dos horas y tres horas, y nos va a tirar el valor promedio, bien, nos dice el valor, el último, pero, en realidad es una agenda nada más, que se agrega a las posibilidades que tiene. Después de acá podemos, medir, cuando caminamos, corremos, si bien lo podemos habilitar desde el reloj, también lo podemos hacer de acá, bien, corren en el interior, es decir, cinta, ciclismo, elegimos cual, y en base a eso nos va a calcular la distancia, las calorías, etc. En el siguiente menú, más allá de los skins que les mostré hace un ratito, eh, podemos elegir, cargarle, este tipo de skins, hay un montón. Eh, elegimos uno, y lo cargamos. Después, en este, perdón, y acá tenemos, eh, una ideal, en este, podemos generar, eh, con, colores, o con nuestras fotos propias, eh, podemos hacer un nuevo fondo con fotos propias, si queremos poner una foto de fondo nuestra, con eso nos permite cambiar de colores, tenemos la paleta de colores, bien, en configuración, en configuración, bueno, es donde lo vamos a conectar, por defecto, eh, esto, cuando ponemos el, el bluetooth, va a conectarse con esto, se va a vincular, y después, entendemos, encontrar el, el dispositivo, está al revés, y anda más fuerte, desde el reloj, al celular, como que es muy bajo, tal vez tenga que ver algún otro volumen que está abajo en mi celular, pero, al revés, suena bien, esto, es para que, se encienda cuando, levantamos la, el reloj, ahí lo habilitamos, ahí se prendió, directorio, podemos importar, perdón, podemos importar, añadir, podemos tener los mismos, que tenemos en el celular, u otros, para poder marcar directamente desde el reloj, eh, los contactos, bien, eh, sincronizaciones, para que, se sincronice, esto es para la, este es para la foto remota, por defecto, nos toma, como selfie, y acá nos pone, y tocamos ahí, y nos va sacando fotos, ahí se ve un poco mejor, bien, volvemos para atrás, después tenemos, si tuviéramos en el celular, en este caso, también podríamos, pagar con el, con el reloj, o sea, marcar tarjetas de acceso, o sea, según puede, pero dependemos, de que el celular lo tenga también, una función de, de ahorro de energía, notificaciones, queremos, ahí elegimos, a que, aplicaciones, queremos que, nos manden notificaciones, y después, acá tenemos, para, información personal, y, cambio de unidades, volvemos al menú principal, bueno, para configurarlo, lo que tenemos que hacer, primero, en configuración, en el bluetooth, vamos a buscar, XT SW56+, con eso, se nos va a habilitar, todo lo que es la funcionalidad, de, ejercicios, también tenemos el clima, volvamos, se nos va a habilitar, lo que es, los ejercicios, y lo que es, pero no nos va a funcionar, como les dije antes, ni la música, ni el, la fotografía, hasta que, habilitemos, porque tiene, dos bluetooth, uno que es el que toma, por defecto, y el otro, lo tenemos que habilitar, entrando, a la función, de la hora, deslizamos, hacia arriba, y acá tenemos, el segundo bluetooth, si se fijan, dura muy poquito, tenemos el, el símbolo de bluetooth, chiquitito, se llega a ver, a ver, y si yo habilitó acá, se me va a habilitar, el segundo bluetooth, se va a poner azul, tenemos dos bluetooth, y acá, se nos va a agregar, el segundo bluetooth, que dice, activando, dice plus audio, a ver si se llega a ver, activado, entonces, tenemos, casi el mismo nombre, la diferencia que dice, audio al final, y en el otro, no dice nada, que nos permite, eso, bueno, trabajar todo lo que es audio, pasar música, acá tenemos, aparte de unas funciones, linterna, y lo que es el micrófono, y lo que es las llamadas, entonces, por ejemplo, vamos a usar el micrófono, para que vean ahí, vamos de nuevo, micrófono, clima, clima para hoy, hoy en Lomas de Zamora, estará parcialmente nublado, se prevé una temperatura máxima, de 24, y una mínima de 18, en este momento, la temperatura, es de 22, con cielos parcialmente nublados, y como ven, todo sale desde el, reloj, no del celular, y lo mismo, que si pusiéramos, música, a ver si tengo algo de música, no, pero la música, no la puedo poner, después, YouTube, me lo, me lo, quiere borrar, bueno, si quisiéramos la música, también, podemos manejar desde acá, pero, no nos abre la aplicación, sino que la aplicación, tiene que estar, abierta, antes, ya sea Spotify, o cualquier otra, o música que tengamos, en el celular, pero, lo hace, estando abierta, la aplicación, y después, teníamos, lo de, bueno, acá tenemos, dos juegos que trae, llamadas, y, podemos llamar, ahí, o podemos llamar, con contactos, contactos, aunque yo, ahora, bueno, se ve que se me, desincronizó la, la libreta de contactos, pero bueno, eligiendo el contacto, podemos llamar, hablar directamente, desde el reloj, podemos atender, llamadas, pero, no podemos, enviar mensajes, de texto, ni de WhatsApp, ni nada, por el estilo, podemos, y verlos, acá, nos dice, pero, nos va a aparecer, si son de WhatsApp, ¿ves? WhatsApp, WhatsApp, de la misma pulsera, y si son SMS, también nos va, a decir, así que bueno, más o menos, con eso, son la mayoría, de las funciones, que tiene, y bueno, lo más importante, es, saber que, para que funcione, lo del, las segundas funciones, tenemos que estar acá, desplazamos, y, encendemos, el, el Bluetooth, si no, no nos va a funcionar, así que bueno, más o menos, con eso, creo que, estamos, es un, reloj, relativamente económico, y bastante completo, la duración, de la batería, más o menos, en mi me dura, 3, 4 días, con un, intermedio, cuanto más, usamos para hablar, y escuchar música, va a durar un poco menos, con mensaje de texto, para leer mensaje de texto, y la hora, dura, mucho, los primeros días, capaz que, como que, tardó un poco más, eh, que durar la carga, pero a medida que pasaron los días, empezó a durar un poco más, así que bueno, hasta ahí, creo que, es todo, eh, espero que les sirva, eh, no olviden suscribirse al canal, tocar la campanita, para, saber cuando hay nuevos videos, y nos vemos en la próxima, chau. chau.